¿Te gustaría mejorar la sensibilidad de pantalla de tu móvil Android? Pues bien, quédate a lo largo de este vídeo ya que te voy a enseñar una aplicación que te permite calibrar la pantalla sin necesidad de ser rot. También te recuerdo que todo lo que vas a ver en este vídeo te lo voy a dejar aquí fijado en un enlace hacia mi página web, por si te pierdes en el vídeo, pues que tenga esa página para consultar. Y también te dejaré vídeos relacionados sobre el tema de la calibración, que si no sabes qué es la calibración, se podría decir que calibrar algo en un dispositivo electrónico es ajustarlo. De hecho, ya hemos hecho otros vídeos en el que te enseñamos como, por ejemplo, cómo calibrar la brújula de Google Maps, que os lo dejaré aquí, o incluso cómo calibrar la batería de tu dispositivo Android. Si se está degradando la batería y dura poco, pues aquí justo arriba a la derecha te dejaré una serie de consejos que puedes seguir para calibrar la batería de cualquier dispositivo. Bien, pues ¿cómo calibrar la pantalla? Pues muy fácil, vamos primero a Play Store y nos vamos a descargar una aplicación que tan solo se llama así, calibrar, bueno, ya aquí me sale, veis, calibrar pantalla táctil de Android. Le damos aquí y nos saldrán un montón de aplicaciones que nos sirven para calibrar la pantalla. Como veis, las primeras son las que mejor valoración tiene. Yo he probado esta, calibración de pantalla táctil, le damos aquí y procederemos a instalar. Es una aplicación que pesa bastante poco, como veis, no pesa ni 2 MB y es gratuita, subvencionada, eso sí, con anuncios. Y nada, nada más entrar veremos una pantalla como esta y nos dice aquí claramente, haz clic en calibrar para comenzar, ¿vale? Pues nada, le damos aquí a calibrar y ahora pues comenzaremos la calibración con un toque y nos dice toca la pantalla una vez. Pues nada, le damos aquí, esperamos y ahora como veis la precisión ha sido del 100%. Ahora nos dice que hagamos un doble toque. Le damos un doble toque, esperamos pacientemente. Precisión del 100%. Ahora una pulsación larga de 2 segundos. Mantenemos esto pulsado 2 segundos. Y mira, veis, esta vez la precisión ha sido del 98%. Ahora deslizar, pues nada, hacemos el gesto de deslizar hacia la derecha. Precisión, 99%. Pellizcar. Hacemos así. Ya ves la precisión que nos indica. De un 98%. Bien, ahora le damos aquí a zoom. 98%. Ahora lo de siempre nos pone el típico anuncio porque recordad que es una aplicación gratuita que se subvenciona con anuncios. Le damos aquí a cerrar y ahora dice que calibración exitosa. Mi Samsung tal con Android 11 que ha sido calibrada y que hay que reiniciar el dispositivo. También os recuerdo que, bueno, este es el Samsung Galaxy FE 5G que tuvo muchos problemas con la pantalla. Si queréis saber si tenéis este dispositivo y queréis saber si vuestra pantalla está defectuosa con esta marca de este móvil, pues justo aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo en el que te enseño cómo mejorar la sensibilidad táctil en un móvil Samsung Galaxy. Aquí una lista de reproducción de tutoriales y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!